Mi nombre es Chelo Artero. Me dirijo a ustedes como directora de enfermería en representación de la Agencia Sanitaria Poniente. El equipo de cuidados de esta agencia tiene el firme compromiso de velar por su salud y mejorar la calidad asistencial durante su estancia en nuestros hospitales. Para ello, apostamos por unos cuidados de calidad basados en la evidencia científica y la mejora continua a través de la formación y el impulso de la investigación. Cuidaremos de su salud velando por su seguridad, con una atención humanizada, cálida y cercana, respetando sus necesidades y trabajando juntos en el escenario de las escuelas y experiencias de pacientes. Avanzando de forma coordinada, por tanto, en el desarrollo de la práctica avanzada enfermera. En esta nueva etapa que afrontamos con ilusión, deseamos hacer visible el valor del cuidado, dar a conocer el papel de las enfermeras con el equipo de salud y, en definitiva, coordinando las actuaciones de todos los profesionales del equipo con el objetivo de conseguir niveles de satisfacción excelentes en el momento del alta y para garantizar una correcta continuidad de cuidados en la transferencia a su domicilio. Les damos la bienvenida a nuestro centro.